Hoy caminando por las calles, anunciándole a la gente que existe solución y un camino diferente. Yo con mi música expreso lo que siento aquí dentro, y yo sé que el mundo entero escuchará lo que siento. Traigo vida nueva solo para ti, para ti, oh. Si en tu corazón existe pena y dolor por cualquier situación, solo Cristo usará. Y si hay aficiones que ofrime tu alma, solo quiero decirte como Él no hay nada. En tu vida Dios para morir por ti, en la cruz mi Jesús te llama. Él es el principio, el único camino a seguir, como Él no hay nada. Yo mientras vivo en el planeta, te diré que hay esperanza de cambiar tu dirección. Pues mi Jesús no te llama. Ve, solo quiero que comprendas, de que como Él no hay nada, que te llenará de paz, tu corazón y tu alma. Traigo vida nueva solo para ti, para ti, oh. Si en tu corazón existe pena y dolor por cualquier situación, solo Cristo usará. Y si hay aficiones que ofrime tu alma, solo quiero decirte como Él no hay nada. En tu vida Dios para morir por ti, en la cruz mi Jesús te llama. Él es el principio, el único camino a seguir, como Él no hay nada. Si en tu corazón existe pena y dolor por cualquier situación, solo Cristo usará. Y si hay aficiones que ofrime tu alma, solo quiero decirte como Él no hay nada. En tu vida Dios para morir por ti, en la cruz mi Jesús te llama. Él es el principio, el único camino a seguir, como Él no hay nada. En tu vida busca, mientras haga el tiempo, la esperanza de tu amor. Si en tu corazón existe pena y dolor por cualquier situación Solo Cristo sana y si hay aflicciones que oprime tu alma Solo quiero decirte como Él no hay nada En su vida Dios para morir por ti En la cruz de Jesús te llama Eres el principio, el único camino a seguir Como Él no hay nada Si en tu corazón existe pena y dolor por cualquier situación Solo Cristo sana y si hay aflicciones que oprime tu alma Solo quiero decirte como Él no hay nada En su vida Dios para morir por ti En la cruz de Jesús te llama Eres el principio, el único camino a seguir Como Él no hay nada